No tiene suerte el Ayuntamiento de Peralejos de Abajo en la búsqueda de una fecha adecuada que potencie la feria ganadera. En esta ocasión, la amenaza de lluvia y el mal tiempo puso todo en contra de este certamen ganadero, amén de la celebración de varias marchas senderistas, fiestas patronales y otros eventos organizados en varios municipios de la comarca de Vitigodino. Así se presentaba una nueva edición de la Feria Ganadera de Peralejos de Abajo, encuentro que también se tropezaba con la sombra de la tuberculosis bovina y la desaparición cada año más plausible de los rebaños de ovejas en la comarca, por lo que a Peralejos de Abajo le quedaba muy poco que ofrecer a los ganaderos. En el acto inaugural, el alcalde de la localidad, Alfonso Castilla, ponía de manifiesto sus sentimientos encontrados como ganadero y organizador del evento por el mal tiempo, a la vez que agradecía la presencia de los expositores, especialmente a la Asociación Elmántica de Avicultura Artística por el esfuerzo realizado tras haberse desplazado desde la capital a un pequeño municipio situado a más de 70 kilómetros. Buenos días, si se pueden decir. La verdad que hoy unos días, yo soy ganadero, alcalde es un hobby y es bastante producente lo que siento. Es decir, Balcampo está en buen tiempo porque necesitamos agua, pero cuando lo vengo como este, pues bien, lo viene muy malo. Hoy tenía que haber aquí más expositores. A última hora de esta mañana y ayer todo día se fueron cayendo de la vista. Yo os quiero agradecer mucho, Luis y a tus compañeros, Oscar y a tus compañeros, que estéis aquí hoy, porque la verdad que estar en un pueblo pequeño como este, donde el negocio puede ser muy pequeño o mínimo y estar aquí hoy es mucho de agradecer. Si quiero que sepáis que en agosto tenemos otra feria. Evidentemente, es de bien nacido ser agradecidos y seréis los primeros invitados si queréis venir. Yo os paso la palabra. Quiero agradecer también, aunque no estén aquí, la ayuda económica que nos prestará la invitación para esta feria. Lo único que deseo es que dentro de lo pequeño que es la feria, lo pequeño que es el pueblo, y como tenemos el día, que todos pasemos un buen día, tenemos una pequeña actuación después del salón, una paella para todos, así que por tu experiencia, ya no me da nada. Muchísimas, muchísimas gracias por la de mi pueblo. Muchas gracias. Asimismo, un representante de la Asociación Elmántica de Agricultura intervino para dar las gracias a la corporación por haber sido invitado. Yo soy parte de la Asociación Elmántica de Agricultura, soy representante de los compañeros de la Asociación Elmántica, hemos tenido unas pequeñas aves aquí, donde le presentamos un joven, que esto agradece al mundo rural. Al mundo rural, donde vamos a la orilla, y es gratis a estos pueblos, a estos acontecimientos, que es donde le puedo aportar la AUCE, al mundo rural. Simplemente agradecer a la oficina nuevamente, y siempre que los amiguitos estaremos encantados. Un abrazo y un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues la feria que ha inaugurado, y buen día para todos. El público más generalista agradeció la exhibición de aves a cargo de la Asociación Elmántica de Agricultura Artística, así como la asistencia de varias realas, caninas y la competición de colleras de razas de rastro, podencos y alanos, además de la presencia de pequeña maquinaria agrícola y de jardinería. Por otro lado, en el interior del salón municipal, además de la muestra de aves, también el público pudo observar un expositor de bisutería. Pasadas las dos y media de la tarde, tendría lugar una paella para todos los asistentes, degustación a la que seguiría en la tarde la actuación musical de Estrella Mendoza. Gracias. 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 Gracias.